Epla, manzana, haga, jardín, larer, profesor, maur, hormiga, maur, hormiga, cu, vaca, cu, vaca, gris, cerdo, gris, cerdo, bujola, mantener, bujola, mantener, björn, oso, björn, oso, mus, ratón, mus, ratón, zebra, 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 manzana, haga, haga, jardín, larer, larer, profesor, maur, 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 hormiga, cu, cu, vaca, gris, gris, cerdo, bujola, bujola, mantener, björn, björn, oso, mus, mus, ratón, zebra, 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 epla, manzana, epla, manzana, haga, jardín, haga, jardín, larer, profesor, larer, profesor, maur, maur, hormiga, maur, hormiga, maur, hormiga, cu, vaca, cu, vaca, cu, vaca, gris, cerdo, gris, cerdo, gris, cerdo, bujola, mantener, bujola, mantener, björn, oso, björn, oso, björn, oso, mus, ratón, mus, ratón, zebra, 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 lov, león, 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 rev, zorro, rev, zorro, Corro, cat, gato, cat, gato, conin, conejo, conin, conejo, throsk, rana, throsk, rana, hest, caballo, hest, caballo. Sint, enojado, sint, enojado, hun, perro, hun, perro, cloquia, reloj, cloquia, reloj, dur, puerta, dur, puerta, loeva, loeva, León, rev, rev, zoro, cat, cat, gato, conin, conin, conejo, throsk, Trosk, rana, hest, hest, caballo, sint, sint, enojado, hun, hun, perro, Cloquia, cloquia, reloj, dur, dur, puerta, loeva, león, loeva, león, rev, zorro, rev, Zorro, cat, cat, gato, cat, gato, cat, gato, conin, conejo, 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 Trosk, rana, trosk, hat, gato, cura, shoes, perro, hobb, mojo,出o, sit, crat, rod, cal, cu South,Eu, sol,анииjo, cat, cale, brownie, cou西, caballo, 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 sint, enojado, sint, enojado, sint, enojado, sint, enojado, pen, seu, sus, caballo, Perro. Perro. Cloca. Reloj. Reloj. Dör. Puerta. Dör. Puerta. Cláseroma. Salón de clases. Cláseroma. Salón de clases. Stuhl. Silla. Stuhl. Silla. Gölv. Piso. Gölv. Piso. Lexa. Lección. Lexa. Lección. Book. Libro. Book. Libro. Ven. Amigo. Ven. Amigo. Scribubur. Escritorio. Scribubur. Escritorio. Grit. Tiza. Tiza. Grit. Tiza. Blomst. Flor. Blomst. Flor. Crop. Cuerpo. Crop. Cuerpo. Cláseroma. Cláseroma. Salón de clases. Salón de clases. Stuhl. Stuhl. Silla. Gölv. Gölv. Piso. Lexa. Lexa. Lección. Book. Book. Libro. Ven. Ven. Amigo. Scribubur. Scribubur. Escritorio. Crit. Crit. Tiza. Blomst. Blomst. Flor. Crop. Crop. Cuerpo. Cláseroma. Salón de clases. Cláseroma. Salón de clases. Stuhl. Silla. Stuhl. Silla. Gölv. Piso. Gölv. Piso. Lexa. Lección. Lección. Lexa. Lección. Book. Libro. Book. Libro. Ven. Amigo. Ven. Amigo. Escribubur. Escritorio. Escribubur. Escritorio. Escritorio. Tiza. Cret. Tiza. Blomst. 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 Flor. Crop. Cuerpo. Crop. Cuerpo. Vepna. Brazo. Vepna. Brazo. Hon. Mano. Hon. Mano. Ansicht. Cara. Ansicht. Cara. Öre. Oreja. Öre. Oreja. Öye. Ojo. Öye. Ojo. Nesa. Nariz. Nesa. Nariz. Mun. Mun. Boka. Mun. Boka. Fot. Pie. Fot. Pie. Nocke. Cuello. Nocke. Cuello. Mat. Mat. Comida. Mat. Mat. Comida. Vepna. 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 Brazo. Hon. 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 Mano. Ansicht. Ansicht. cara oreja ojo nariz ojo 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 mano ansikt cara ojo 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 Brö Jumpan Brö Jumpan Potet Patata Potet Patata Suquichoy Caramelo Caramelo Rís Arroz Rís Arroz Sucquer Azúcar Sucquer Azúcar Syltetøy Mermelada Syltetøy Mermelada Vann Agua Agua Kyling Kyling Pollo Pollo Fisk Fisk Pez Stor fekjøtt Stor fekjøtt Carne Carne Brø 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 Jumpan Potet Potet Patata Sucquer Patata Sucquer Patata Sucquer Sucquer Caramelo Arroz Sucquer 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 Azucquer Syltetøy 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 Sucquer pollo fisk pez pez stor fe-kjött carne de vaca brød puteet patata succhi trøy caramelo riz arroz sukker azúcar suker azúcar sueltetøy mermelada sueltetøy mermelada van agua van agua melk leche melk leche mermelada 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 ir ir go ir fortelle contar fortelle contar ganske ganske bonita ganske bonita lytta escucha lytta escucha come ven come ven melk 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 marron vet 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 saber se 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 ber gå gå ir Herz bar lytta eskucha Escucha, coma, coma, ven, melk, leche, melk, leche, un chil, lo siento, un chil, lo siento. Brun, marrón, brun, marrón, vet, saber, vet, saber, se, ver, se, ver, gå, ir, ir, contar, 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 ganske, bonita, ganske, bonita. Lytta, escucha, lytta, escucha, coma, ven, coma, ven, stó, estar, stó, estar, hjälp, ayuda, hjälp. Ayuda, si, decir, si, decir, folla, otoño, folla, otoño. Sitta, sentar, sitta, sentar, omnerop, llamada, omnerop, llamada, stöka, freir, stöka, freir, göra, hacer, göra, hacer. Hacer, ha, tener, ha, tener, ha, tener, ha, tener, bain, pierna, bain, pierna, stó, 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 estar, hjälp, hjälp. Ayuda, si, 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 decir, folla, folla, otoño. Sitta, sitta, sitter, sitta, sitta, sentar, annerop, amnerop, amnerop, llamada, stöka, 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 freir, göra, göra, görä. Hacer Tener Pierna Estar Estar Yelp Ayuda Si Decir Falla Otoño Sitta Sentar Sitta Sentar Llamada 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 Stöke Freyr Do 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 grota, llorar, grota, llorar, hoppa, saltar, hoppa, saltar, singa, canta, singa, canta, toque, gracias, toque, gracias, köper, köper, comprar, vill, vill, querer, cook up, cook up, hervir, löper, löper, correr, spilla, spilla, jugar, cut up, cut up, cortar, grota, grota, llorar, hoppa, hoppa, saltar, singa, singa, canta, toque, toque, gracias, shoppa, comprar, shoppa, comprar, jugar, vill, querer, vill, querer, kukop, hervir, kukop, hervir, kukop, hervir, jugar, spilla, jugar, jugar, kut up, cortar, kut up, cortar, grota, llorar, grota, llorar, grota, llorar, grota, llorar, grota, llorar, hoppa, saltar, hoppa, saltar, singa, canta, singa, canta, toque, gracias, toque, gracias, hopo, vestir, hopo, vestir, venta, espere, venta, espere, venta, espere, o fange, captura, o fange, captura, shiet, nublado, shiet, nublado, shiet, nublado, domsa, danza, domsa, danza, domsa, danza, danza, vask, lavar, vask, lavar, stoppa, detener, stoppa, detener, tena, taina, dibojar, taina, dikojar, taina, dibojar, swimma, nadar, sw 한번, nadar, ér, después, ér, después, hopo, 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 vestir, Venta Espere O fange Captura Skyt Nublado Domsa Danza Vask Lavar Detener Dibujar Nadar Eter Eter Después Vestir Venta Espere O fange Captura O fange Captura Skyt Nublado Skyt Nublado Domsa Danza Danza Domsa Danza Danza Vask Lavar Vask Lavar Vask Stopa Detener Stopa Stopa Detener Taina Dibujar Taina Dibujar Taina Swamma Nadar Swamma Nadar Eter 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 Ned Abajo Ned Abajo Abajo Var Clima Var Clima De De Morir De Morir De Lila Púrpura Lila Púrpura Lila Av Por Av Por Av Por Tile Temprano Tile Temprano Schlips Corbata Schlips Corbata Uta Afuera Uta Afuera Po Hen Po Hen Som Me gusta Som Me gusta Ned Ned Abajo Abajo Var Var Klima De 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 Morir Lila 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 Púrpura Av 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 Por Por Tile 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 Temprano Schlips 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 Corbata Uta 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 Afuera Po Po En En Som 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 Me gusta Ned Abajo Ned Abajo Abajo Var Clima Var Clima Clima De De Morir De Morir De Morir Lila Púrpura Lila Púrpura Lila Av Por Av Por Por Tile Temprano Tile Tile Temprano Schlips Corbata Schlips Corbata Schlips Yta Afuera Yta Afuera Afuera Yta Po En Po En En Som Me Me Gusta Som Me Me Gusta Bu Vivir Bu Vivir Vivir Velde Muy Velde Muy Velde Col Frío Col Frío Stur Grande Stur Grande Stur Turquia Seco Turquia Seco Seco Flink Bueno Flink Bueno Flink Engantil En gang til Otra vez En gang til Otra vez Nåværende Presente Nåværende Presente Skitten Sucio Skitten Sucio Liten Pequen 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 Bo Bo Vivir Velde 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 Muy Col Col Pal Af , ules Un En gang til começa Levis En gang til Otra vez. Presente. Sucio. Liten. Liten. Pequeña. Bu. Vivir. Velde. Muy. Velde. Muy. Col. Cold. Cold. Big. Big. Grande. Turquia. Seco. Turquia. Seco. Flink. Bueno. Flink. Bueno. En gang til. Otra vez. En gang til. Otra vez. Noverna. Presente. Noverna. Presente. Skitten. Sucio. Skitten. Sucio. Liten. Pequeña. Liten. Pequeña. Kul. Guay. Kul. Guay. Rask. Rapido. Rask. Rapido. Malo. 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 Alene. Solo. Solo. Nå. Ahora. Nå. Ahora. Ren. Limpiar. Limpiar. I. Hen. I. Hen. Laisai. Triste. Laisai. Triste. Söt. Dulce. Söt. Dulce. Let. Fácil. Let. Fácil. Kul. Kul. Guay. Rask. 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 Rapido. Dårlig. 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 Malo. Alene. Alene. Solo. Solo. Nå. 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 Rem. Rem. Limpiar. I. 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 Laisai. Laisai. Tryst. Söt. 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 Dulce. Let. 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 Fácil Kul Guay Kul Guay Rask Rápido Rask Rápido Dóle Malo Dóle Malo Alene Solo No Ahora Ren Limpiar I Hén I Hén Laisai Triste Laisai Triste Söt Dulce Söt Dulce Let Let Fácil Let Fácil Corte Corto 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 Hö Hö Höy Höy Alto Apólo Se Permanecer Apólo Se Permanecer Un Joven Un Joven Beveje 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 Se Movimiento Long Largo Long Largo Langsom Lento Langsom Lento Gull Amarillo Gull Amarillo Fattige Pobre Pobre Fattige Pobre Varmt Caliente Varmt Caliente Kort Kort Korto Korto Höy Höy Alto Opholdo 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 Se Permanecer Ung Ung Joven Beveje Se Beveje Se Movimiento Long Long Largo Langsom 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 Lento Gull Gull Amarillo Fattige Fattige Pobre Varmt Varmt Caliente Caliente Corto 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 Hei Alto Hei Alto Hei Opholdo Permanecer Opholdo 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 Permanecer Permanecer Ung Joven 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 Beveje Se Movimiento Beveje Se Movimiento Beveje Se Hedje 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 varmt caliente varmt caliente gammel antiguo gammel antiguo grön verde grön verde svart negro svart negro grå gris grå gris blå azul blå azul yeight cabra yeight cabra brist pecho brist pecho elefant elefante elefant elefante slange serpiente slange serpiente delfin 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 gammel 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 antiguo grønn grønn verde verde svart 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 negro grå 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 gris blå 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 azul ja cob rσ gammel esespiente glå blå larger glæ larea Elefant. Elefante. Slange. Slange. Serpiente. Delfin. 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 Gammel. Antiguo. Gammel. Antiguo. Grønn. Verde. Grønn. Verde. Svart. Negro. Svart. Negro. Grå. Gris. Grå. Gris. Gris. Blå. Azul. Blå. Azul. Gjeit. Cabra. Gjeit. Cabra. Bryst. Pecho. Bryst. Pecho. Elefant. 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 Slange. Serpiente. Slange. Serpiente. Delfín 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 Am Pato Am Pato Vot Mojado Vot Mojado Love Bajo Love Bajo Skulder Ombro Skulder Ombro Tan Diente Tan Diente Kne Rodilla Kne Rodilla Albue Kodo Albue Kodo Tå Dedo Dedo del pie Tå Dedo del pie Tommel Pulgar Tommel Pulgar Tilbake Atrás Tilbake Atrás Am Am Tommel Løs Elpe Bå Del spes Tommel Tommel Skulder Skulder Ombro Tann Diente Knee Rodilla Albue Albue Kodo Tå Tå Dedo del pie Tommel Pulgar Tilbake Atrás An Pato Am Pato Våt Mojado Våt Mojado Lav Bajo Bajo Lav Bajo Skulder Hombro Skulder Hombro Tann Diente Tann Diente Kné Ne Kné Cné Kné Rodilla Albuya Codo Albuya Codo Tó Dedos del pie Tó Dedos del pie Tommel Pulgar Tommel Pulgar Tilbaka Atrás Tilbaka Atrás Mage Estómago Mage Estómago Tommel Dentista Tommel Dentista Psykepleier Enfermera Psykepleier Enfermera Dranman Bombero Dranman Bombero Byn Fondo Byn Fondo Job Trabajo Job Trabajo Familia 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 Farfar Abuelo Farfar Abuelo Bestmor Abuela Bestmor Abuela Mor Madre Mor Madre Mage 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 Estómago Tannlege 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 Dentista Sykepleier 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 Enfermera Dranman 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 Bombero Byn 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 Fondo Job 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 Trabajo Familia 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 Farfar 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 Abuelo Bestmor 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 Abuela Mor 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 Madre Mage Estómago Mage Estómago Tannlege Dentista Tannlege Dentista Sykepleier Enfermera Sykepleier Enfermera Brannman Bombero Brannman Bombero Byn Fondo Byn Fondo Job Trabajo Job Trabajo Familia 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 Farfar Abuelo Farfar Abuelo Bestmor Abuela Bestmor Abuela Mor Mor Madre 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 Far Padre Far Padre Padre Onkel Tio Onkel Tio Tanta Tia Tanta Tia Sønn Hijo Sønn Hijo Datter Hija Datter Hija Niese Sobrina Niese Sobrina Neveu Sobrino Neveu Sobrino Noticebook Cuaderno Noticebook Cuaderno Socks Tijeras 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 Blyant Lapis Blyant Lapis Far 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 Padre Onkel 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 Tio Tante Tante Tia Sønn Sønn Hijo Hijo Datter Datter Hija Niese 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 Sobrina Neveu Neveu Sobrino Noticebook Noticebook Cuaderno Socks Socks Tijeras Blyant Blyant Lapis Far Padre Far Padre Onkel Onkel Tio Onkel Tio Tante Tia Tante Tia Sønn Hijo Sønn Hijo Datter Hija Datter Hija Niese Sobrina Niese Sobrina Neveu Sobrino 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 Noticebook Cuaderno Noticebook Cuaderno Sobs Sobs Tijeras Sobs Tijeras Blyant Lápis Blyant Lápis Visk Viskler Borrador Viskler Borrador Hasker Regla Hasker Regla Lim Pegamento Lim Pegamento Frokost Desayuno Frokost Desayuno Lunch Almuerzo Lunch Almuerzo Middag Cena Middag Cena Kjøkken 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 Talerken Plato Talerken Plato Gafel Tenedor Gafel Tenedor Kniv Kuchillo Kniv Kuchillo Viskler Viskler Borrador Hasker 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 Regla Lim 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 Pegamento Frokost Frokost Desayuno Lunch Lunch Almuerzo Middag 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 Tenedor. Cuchillo. Borrador. Borrador. Regla. Regla. Lim. Pegamento. Lim. Pegamento. Frocoast. Desayuno. Frocoast. Desayuno. Lunch. Almuerzo. Lunch. Almuerzo. Middag. Cena. Middag. Cena. Kjøkken. 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 Talerken. Plato. Talerken. Plato. Gotel. Tenedor. Tenedor. Kniv. Kuchillo. Kuchillo. Grønnsak. Vegetal. Grønnsak. Vegetal. Svinekjött Cerdo Svinekjött Cerdo Smørbrød Sandwich Smørbrød Sandwich Klær Ropa Klær Ropa Hatt Sombrero Hatt Sombrero Stavler Botas Stavler Botas Shirt Falda Shirt Falda Jokje Chaqueta Chaqueta Shurta Camisa Shurta Camisa Bukser Pantalones Bukser Pantalones Grønnsak Grønnsak Vegetal Svinekjøtt 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 Cerdo Smørbrød Smørbrød Sandwich Klær 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 Ropa Klær Klær Ropa Elk Kjøtt Bokke Kjøtt Hjætt Kjøtt Baler Grönsak Vegetal Grönsak Vegetal Svinekjött Cerdo Svinekjött Cerdo Smørbrød Sandwich Smørbrød Sandwich Klær Ropa Klær Ropa Hot Sombrero Hot Sombrero Støvler Botas Støvler Botas Shirt Falda Shirt Falda Jokje Chaqueta Jokje Chaqueta Shurta Camisa 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 Búxer Pantalones Búxer Pantalones Ditt Costoso Ditt Costoso Fútbol 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 Sikil Bicicleta Sikil Bicicleta Punt 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 Spørre Pedir Pedir Lese Ler Lese Ler Prøvet Tratar 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 Kokk Cocinar Kokk Cocinar Forstå Entender Forstå Entender Skrive Eskrivir Skrive Eskrivir Ditt 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 Costoso Fútbol 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 Sikil Sikil Bicicleta Punt Punt Spørre 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 Pedir Lese Lese Ler Prøvet Prøvet Tratar Kokk Kokk Spørre 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 Fútbol, 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 fútbol. Siquil, bicicleta, siquil, bicicleta. Punct, punto, punto. Punct, punto. Sporra, pedir. Lese, leer. Prövet, tratar. Kokk, cocinar. Forstå. Entender. Entender. Skrive. Eskribir. Skrive. Eskribir. Synesat. Pensar. Synesat. Pensar. Snakke. Hablar. Hablar. Snakke. Hablar. Eriña. Anillo. Eriña. Anillo. Fyla. Llenar. Fyla. Llenar. Rus. Alabanza. Rus. Alabanza. Ankommer. Llegar. Ankommer. Llegar. Endring. Cambio. Cambio. Endring. Cambio. Drikke. Beber. Drikke. Beber. Lære bort. Enseñar. Lære bort. Enseñar. Teller. Contar. 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 Synesat. Synesat. Pensar. Snakke. Snakke. Hablar. Ringe. Ringe. Anillo. Fyla. 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 Llenar. Rus. Rus. Alabanza. Onkommer. Onkommer. Llegar. Endring. Endring. Drikke. 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 Beber. Lære bort. Lære bort. Enseñar. Teller. Teller. Drikke. Kontar. Synesat. Pensar. Synesat. Pensar. Snakke. Hablar. Snakke. Hablar. eriña, anillo, eriña, anillo, fila, llenar, fila, llenar, rús, alabanza, rús, alabanza, oncoma, llegar, oncoma, llegar, endring, cambio, endring, cambio, dricka, beber, dricka, beber, larebut, enseñar, larebut, enseñar, tella, contar, tella, contar, trenga, necesitar, trenga, necesitar, y, dar, y, dar, svar, responder, svar, responder, lare, aprender, lare, aprender, blifarde, terminar, blifarde, terminar, spisa, comer, spisa, comer, vila, descanso, hvile, descanso, betala, paga, betala, paga, studere, estudiar, studere, estudiar, bruk, utilizar, bruk, utilizar, trenge, trenge, necesitar, gi, 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 dar, svar, 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 responder, lare, lare, aprender, blifarde, 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 terminar, spisa, 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 comer, vila, vila, descanso, betala, 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 paga, studere, 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 studiar, bruk, 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 tri bonito, rutida,iously, Necesitar. Trenge. Necesitar. Gi. Dar. Gi. Dar. Svar. Responder. Svar. Responder. Lære. Aprender. Lære. Aprender. Blífarde. Terminar. Blífarde. Terminar. Spisa. Comer. Spisa. Comer. Vila. Descanso. Vila. Descanso. Betola. Betola. Paga. Betola. Paga. Studere. Estudiar. Studere. Estudiar. Druk. Druk. Utilisar. Druk. Utilisar. Hugge. Picar. Hugge. Picar. Få. Obtener. Få. Obtener. Obtener. Finne. Encontrar. Finne. Encontrar. Bytta om. Cambiar. Bytta om. Cambiar. Voxa. Crecer. Voxa. Crecer. Måling. Pintar. Måling. Pintar. Tå. Tomar. Tå. Tomar. Hop. Esperanza. Hop. Esperanza. Smil. Sonreir. Smil. Sonreir. Sving. Giro. Sving. Giro. Hugge. Hugge. Picar. Få. Få. Obtener. Finne. Finne. Encontrar. Bytta om. Bytta om. Cambiar. Voxa. Voxa. Crecer. Måling. Måling. Pintar. Pintar. Tå. Voxa. Tomar. Hop. Hop. Esperanza. Smil. Smil. Sonreir. Smil. Sonreir. Swing. Sving Giro Hugge Picar Få Obtener Finna Enkontrar Finna Enkontrar Bitter om Cambiar Bitter om Cambiar Voxa Crecer Voxa Crecer Maling Pintar Maling Pintar Tó Tomar Tó Tomar Hope Esperanza Hope Esperanza Smil Sonreír Smil Sonreír Sving Giro Giro Swing Giro Tric Empujar Tric Empujar Föl Seguir Föl Seguir Seguir Bekymra Preocupación Bekymra Preocupación Sove Dormir Sove Dormir Seguir Hat Odio Hat Odio Unskyldning Excusa Unskyldning Excusa Dröm Sueño Dröm Sueño Selle Vender Selle Vender Lóna Pedir prestado Lóna Pedir prestado Rópe Gritar Rópe Gritar Tryk Tryk Empujar Föl Föl Seguir Bekymra Bekymra Preocupación Sove Sove Dormir Hat Hat Odio Unskyldning Unskyldning Excusa Excusa Dröm 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 Sueño Selle 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 Vender Lóna 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 Pedir prestado Pedir prestado Rópe 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 Gritar Tríc Empujar Tríc Empujar Empujar Tríc Zöl Seguir Zöl Seguir Bekymra Bekymra Preocupación Bekymra Bekymra Preocupación Sove Dormir Sove Dormir Hat Odio Hat Odio Unskyld Unskyldning Excusa Unskyldning Excusa Unskyldning Dröm Sueño Dröm Sueño Selle 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 Vender Selle Vender Lóna Pedir prestado Lóna Pedir prestado Rópe Gritar Rópe Gritar Kjál Kjál Amor Kjál Amor Nyt Disfrutar Nyt Disfrutar Dra Hallar Dra Hallar Kjöra Konducir Kjöra Konducir Drepa Matar Drepa Matar Böste Cepillo Böste Cepillo Góglepav Perder Góglepav Perder Goistikir Descanso Descanso. Invitare. Invitación. Invitare. Invitación. Pluque. Recoger. Pluque. Recoger. Kialhet. Kialhet. Amor. Nuit. Nuit. Disfrutar. Dra. Dra. Hallar. Sjöra. Sjöra. Conducir. Drepa. Drepa. Matar. Börste. 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 Cepillo. Gå glip av. Gå glip av. Perder. Gå i støkker. Gå i støkker. Descanso. Invitare. Invitare. Invitación. Pluque. 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 Rekoger. Kjærlighet. 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 Amor. Nyt. Disfrutar. Disfrutar. Nyt. Disfrutar. Dra. Hallar. Dra. Hallar. Chiara. Konducir. Konducir. Dräpa. Matar. Dräpa. Matar. Börste. Cepillo. Börste. Cepillo. Goglip av. Perder. Perder. Descanso. Invitera. Invitación. Invitación. Plucke. Recoger. Plucke. Recoger. Kryss av. Comprobar. Kryss av. Comprobar. Vare. Llevar. Llevar. Passar. Passar. Post. Correo. Post. Correo. Stygg. Feo. Stygg. Feo. Lotter. Risa. Lotter. Risa. Vise fram. Espectáculo. Vise fram. Espectáculo. Blåse. Soplo. Blåse. Soplo. Besök. Visitar. Besök. Visitar. Sete. Poner. Sete. Poner. Kryss av. Kryss av. Comprobar. Vare. Vare. Llevar. Passar. 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 Post. 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 Correo. Stygg. 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 Feo. Lotter. Lotter. Risa. Vise fram. Vise fram. Espectáculo. Blåse. 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 Soplo. Besök. 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 Visitar. Sete. 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 Poner. Kryss av. Kryss av. Komprovar. Kryss av. Komprovar. Vare. Llevar. Vare. Llevar. Passar. 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 Post. Post. Correo. Post. Correo. Stygg. Feo. Stygg. Feo. Lotter. Risa. Lotter. Risa. Vise fram. Vise fram. Espectáculo. Vise fram. Espectáculo. Blåse. Soplo. Blåse. Soplo. Besök. Visitar. Besök. Visitar. Sette. Poner. Sette. Poner. Holla. Sostener. Holla. Sostener. Sena. Henviar. Sena. Henviar. Ön. Águila. Örn. Águila. Sur. Agrio. Sur. Agrio. Tic. Grueso. Tic. Grueso. Poter ver. A través de. Poter ver. A través de. Jag vill. Enfermo. Jag vill. Enfermo. Törst. Sediento. Törst. Sediento. Sediento. Båda. Ambos. Båda. Ambos. Båk over. Hacia atrás. Båk over. Hacia atrás. Hola. Hola. Sostener. Sana. Sana. Enviar. Örn. Örn. Águila. Sur. Sur. Agrio. Tick. Tick. Grosso. Potéver. Potéver. A través de... Jag vill. Jag vill. Enfermo. Törst. Törst. Sediento. Boda. Boda. Ambos. Bácover. Bácover. Hacia atrás. Holla. Sostener. 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 Enviar. Sana. Enviar. Örn. Águila. Örn. Águila. 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 Enfermo. Ya vil. Enfermo. Törst. Sediento. Törst. Sediento. Boda. Ambos. Boda. Ambos. Bacover. Hacia atrás. Bacover. Hacia atrás. Swag. Debiles. Swag. Debiles. Runt. Alrededor. Runt. Alrededor. Stark. Fuerte. Stark. Fuerte. Bac. Detrás. Bak. Detrás. Ikke sant. Correcto. Ikke sant. Correcto. Tyn. Delgado. Tyn. Delgado. Sulten. Sulten. Ambriento. Sulten. Ambriento. Billig. Barato. Billig. Barato. Røyk. Fumar. Røyk. Fumar. Bare. Solo. Bare. Solo. Svak. Svak. Debiles. Runt. Runt. Alrededor. Sterk. Sterk. Fuerte. Bak. Bak. Detrás. Ikke sant. Ikke sant. Correcto. Tyn. Tyn. Delgado. Sulten. Sulten. Ambriento. Billig. Billig. Barato. Røyk. Røyk. Fumar. Bare. Bare. Solo. Svak. Debiles. Svak. Debiles. Rundt. Alrededor. Rundt. Alrededor. Sterk. Fuerte. Sterk. Fuerde. Fuerte. Detrás. Bak. Detrás. Ikke sant. Ikke sant. Ikke sant. Correcto. Correcto. Tyn. Delgado. Tyn. Delgado. Sulten. Ambriento. Sulten. Ambriento. Barato. 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 Røyk. Fumar. Røyk. Fumar. Bara Solo Höl Agujero Loza Bloquear Loza Bloquear Sik Enfermos Sik Enfermos Flott Genial Flott Genial Sammen Juntos Sammen Juntos Roman Novela Roman Novela Før Antes de Før Antes de Fraverne Ausente Fraverne Ausente Run Redondo Run Redondo Seir Victoria Seir Victoria Höl Höl Agujero Loza 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 Bloquear Sik Sik Enfermos Flott 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 Genial Genial Sammen 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 Juntos Roman 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 Novela Før 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 Fraverne Allgjer Før 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 Agujero Losa Bloquear Losa Bloquear Seek Enfermos Seek Enfermos Flot Genial Flot Genial Sammen Juntos Sammen Juntos Roman Novela Roman Novela Før Antes de Før Antes de Fraverne Ausente Fraverne Ausente Run Redondo Run Redondo Seir Victoria Seir Victoria Hora Formula Fortuna 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 60 Paso Escrito Paso Poincum Pun într Countdown Puntuación Par Pareja Menneskelig Humano Oficial Oficial Sommerfugl Mariposa Torre Gifte seg Imot Encontra Formue Formue Fortuna Skritt Paso Poengsum Poengsum Puntuación Par Par Pareja Menneskelig 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 Humano Officer 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 Oficial Sommerfugl Sommerfugl Mariposa 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 Torn Torre Musical Gifte Gifte seg Gifte seg Gifte seg Cæsar Imot 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 En contra. Formúa. Fortuna. Formúa. Fortuna. Skritt. Paso. Skritt. Paso. Poingsum. Puntuación. Poingsum. Puntuación. Par. Pareja. Par. Pareja. Menneskelig. Humano. Menneskelig. Humano. Officer. Official. Officer. Official. Sommerfugl. Mariposa. Sommerfugl. Mariposa. Torn. Torre. 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 Gifte. Casar. Gifte seg. Casar. Emot. 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 En contra. Bru. Puente. Bru. Puente. Elskling. Querido. Elskling. Querido. Eliva. Eliva. Viva. Yliva. Viva. Reza. Viaje. Reza. Viaje. Vil. Salvaje. Vil. Salvaje. Art. Guisante. Art. Guisante. Hemmeli. Sekreto. Hemmeli. Sekreto. Klar. Claro. Klar. Klaro. Jakt. Cazar. Jakt. Cazar. Olige. Mentira. Olige. Mentira. Brú. Brú. Puente. Elskling. Elskling. Querido. Yliva. Yliva. Viva. Reza. 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 Viaje. Vill. Vill. Salvaje. Art. Art. Guisante. Hemmeli. Hemmeli. Secreto. Secreto. Klar. Klaro. Jakt. Jakt. Cazar. Olige. Olige. Mentira. Brú. 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 Puente. Brú. Elskling. Querido. Elskling. Querido. Yliva. Viva. 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 Reza. Viaje. Reza. Viaje. Vill. Salvaje. Vill. Salvaje. Art. Guisante. 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 Hemmeli. Secreto. Hemmeli. Secreto. Klar. Klaro. 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 Jakt. Jakt. Kázar. Jakt. Kázar. Olige. Mentira. Olige. Mentira. Stolthet. Orgullo. Stolthet. Orgullo. Bomba. 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 Malti. Malti. Comida. Malti. Comida. Glada. Alegría. Glada. Alegría. Chef. Jefe. Chef. Jefe. Budskap. Mensaje. Budskap. Mensaje. Trofet. Golpear. Trofet. Golpear. Blu. Sangre. Blu. Sangre. Mynt. Acuñar. Mynt. Acuñar. Enorm. Enorme. Enorm. Enorme. Stolthet. Stolthet. Orgullo. Bomba. Bomba. Måltid. 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 Comida. Glede. Glede. Alegría. Chef. Chef. Jefe. Jefe. Budskap. Budskap. Mensaje. Trofet. Trofet. Golpear. Blu. Blu. Sangre. Mynt. Mynt. Acuñar. Enorm. Enorm. Enorme. Stolthet. Orgullo. Orgullo. Stolthet. Orgullo. Bomba. 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 Måltid. Måltid. Comida. Måltid. Comida. Glede. Alegría. Glede. Alegría. Chef. Jefe. Chef. Jefe. Budskap. Mensaje. Budskap. Mensaje. Trofet. Golpear. Trofet. Golpear. Blu. Sangre. Blu. Sangre. Mynt. Acuñar. Mynt. Acuñar. Enorm. Enorme. Enorm. Enorme. Fengsel. Prisión. Fengsel. Prisión. Scene. 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 Scenario. Stemme. Votar. Votar. Stemme. Votar. Votar. Kist. Costa. Kist. Costa. Muskel. Musculo. 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 Ruta. 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 Programar. Fersk. Fresco. Fersk. Fresco. Kjelt. Héroe. 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 Vakt. Guardia. Vakt. Guardia. Tukommelse. Memoria. Tukommelse. Memoria. Fengsel. Fengsel. Prisión. Scene. Scene. Escenario. Stemme. Stemme. Votar. Kist. 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 Costa. Muskel. Muskel. Musculo. Ruta. Ruta. Kist. Programar. Fersk. Fersk. Kist. Kist. Fresco. Kjelt. Kjelt. Héroe. Vakt. 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 Guardia. Tukommelse. Tukommelse. Memoria. Fengsel. Prisión. Fengsel. Prisión. Scena. Scenario. Scena. Scenario. Stemme. Votar. Stemme. Votar. Kist. Kosta. Kist. Kosta. Muskel. Muskel. Musculo. Muskel. Musculo. Ruta. Programar. Ruta. Programar. Fersk. Fresko. Fersk. Fresko. Helt. Helt. Heroe. Helt. Heroe. Vakt. Guardia. Vakt. Guardia. Tukommelse. Memoria. Tukommelse. Memoria. Dol. Dahl. Valle. Dahl. Valle. Valle. Bilda. Imagen. Bilda. Imagen. Frucht. Temor. Frucht. Temor. Skug. Bosque. Skug. Bosque. Eksamen. 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 Fabrik. Fabrika. Fabrik. Fabrika. Hun. Hembra. Hun. Hembra. Samle inn. Recoher. Samle inn. Recoher. Gal. Loko. Gal. Loko. Drage. Cometa. Drage. Cometa. Dal. Dal. Valle. Bilda. Bilda. Imagen. Frykt. Frykt. Temor. Skug. Skug. Bosque. Eksamen. 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 Fabrikk. 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 Hun. Hun. Hembra. Samle inn. Samle inn. Recoher. 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 Gol. Gol. Loko. Droga. Droga. Cometa. Dol. Valle. Dol. Valle. Bilda. 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 Imagen. Imagen. Frykt. Temor. Frykt. Temor. Skog. 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 Bosque. Eksamen. 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 Fabric Fabrica Fabric Fabrica Hun Hembra Hun Hembra Samle inn Recoger Samle inn Recoger Gol Loco Gol Loco Droga Cometa Droga Cometa Penger Efectivo Penger Efectivo Bolla Cuenco Bolla Cuenco Hood Piel Hood Piel Silponda Tortuga Silponda Tortuga Mude Valiente Mude Valiente De Orar De Orar Luftfahrtøy Aeronave Luftfahrtøy Aeronave Kurera 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 Kura Hai Tiburon Hai Tiburon Tur Tur Exkursion Tur Exkursion Peñir Peñir Efectivo Bolla Bolla Cuenco Cuenco Hood Hood Piel Silponda 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 Tortuga Mude Mude Valiente Valiente De De Horar Luftfahrtøy 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 Aeronave Aeronave Kurera 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 Hoi 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 Tiburon Tur 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 Excursion Peñir Efectivo Peñir Efectivo Bolla Cuenco Bolla Cuenco Hood Piel Hood Piel Silponda Tortuga Silponda Tortuga Moda Modi Valiente Modi Valiente De Horar De Horar Luftfahrtøy Aeronave Luftfahrtøy Aeronave Curera 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 Curra Hoi Tiburon Hoi Tiburon Tuur Excursion Tuur Excursion Gracias por ver el video